Como un potro Con lacrín al viento He cruzado por tus pampas Hasta mi rancho Cantando coplas Llaneras que yo siento Para derramar las maravillas De tu gran olancho Grande en extensiones y en grandeza Enorme en su pujanza Y su riqueza Es Olancho un paraíso de trabajo Con sus fincas ganaderas A carajo Si visitas compañero Juticalpa Sus bonitas callecitas de ilusión Son el fondo donde lucen tangalanas Las hermosas catrachitas solanchanas Tienen ojos que compiten con la luna Hay sonrisas que matizan con el tiempo Y te llevan como en sueños entre bruma Son mujeres de agradable luz y acento No me alcanzo a conocer tanta belleza Cada vez que te escribo con mi puro La amistad del olanchano y su franqueza Y por eso yo le canto a tu terruño La amistad del olanchano y su franqueza Y por eso yo le canto a tu terruño La amistad del olancho La amistad del olancho